Y en un exitoso operativo realizado por la policía de investigaciones se logró la captura del peligroso narcotraficante Israel Humberto Salazar Tapia mejor conocido en el ambiente intelectual por el operativo de El Isra Salazar, de 27 años de edad, también está involucrado en el frustrado plan que intentó asesinar al fiscal del Ministerio Público Alejandro Peña Fue a raíz de este hecho que El Isra alcanzó notoriedad pública luego que en el año pasado ofreciera 30 millones de pesos a la persona que se atreviera a asesinar al fiscal quien encabeza la más exitosa persecución criminal contra el narcotráfico de la zona sur de Santiago